Con toda la información del clima, mi querida Marlisa y Delman Marlis, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Paco. Qué gusto que ya estés de regreso aquí con nosotros. Te extrañamos el día de hoy. Muy buenos días, estaría en casita. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecieron? Gracias por despertar con nosotros. Bueno, tenemos información. La circulación del ciclón Idalia, la cercanía del primer frente frío de la temporada y la humedad del Pacífico dejarán lluvias intensas para gran parte de México este día y el resto de la semana. Pero bueno, ahorita les doy más detalles. Mientras, para este día, 29 de agosto del 2023, en la Ciudad de México, amanece a las 6 de la mañana con 20 minutos. Y se pondrá el sol a las 18 horas con 54 minutos. Ahí está la puesta del sol para que todos estemos al pendiente. Esperemos que se vea bonita el día de hoy en la Ciudad de México, aunque va a estar nubladito. Las temperaturas máximas para este día por encima de los 40 grados serán para Baja California, Sonora, Nuevo León y Tamaulipas. De los 35 a los 40 grados para Baja California Sur, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Colima, la parte norte de Veracruz, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Tendremos temperaturas altas, calorcito en la República Mexicana. Las temperaturas mínimas se dieron de 0 a 5 grados en Chihuahua, Durango, Estado de México, Hidalgo, Puebla y Tlaxcala. Estos estados amanecieron bastante fríos por ahora, están bastante fríos y al ratito se empezará a nublar en el día. Las lluvias muy fuertes para este día serán para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Y las lluvias fuertes serán para Sonora, Sinaloa y Nayarit. Pero el resto de la República también tendremos lluvias importantes, chubascos y lluvias aisladas por ahí. Pero los detalles se los voy a tener un poquito más adelante, antesito del amanecer. Regresamos contigo, Paco. Muy buenos días allá en Casita, como amanecieron este día. Feliz martes para todos ustedes. Vámonos al pronóstico del estado del tiempo para este día. Tenemos a Idalea, que se intensificó a categoría 1 en la escala de Zafir Simpson. El centro de Lubacán se localiza al noreste de las costas de Quintana Roo, con trayectoria hacia Florida. Como bien mencionaba hace rato aquí, ¿qué pasa? Está pasando ahorita por Cuba, así que hay que prestar atención. Avanza a 22 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora. Pero sus bandas nubosas, que son muy extensas, seguirá ocasionando fuertes lluvias para la península de Yucatán. Pero se espera que para finales del día deje de afectar la República Mexicana. Y ahora sí, vámonos del otro lado de la República Mexicana, porque tenemos el primer sistema frontal número 1, o sea, el frente frío, que se estacionó por aquí. Entonces, ahora originará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento en el noreste de la República Mexicana. También tenemos canales de baja presión sobre el occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, en interacción con la entrada de humedad de las costas del Pacífico Sur. Propiciará chubascos y lluvias fuertes acompañadas de descargas eléctricas y rachas de viento también sobre todas estas regiones mencionadas. Pero las lluvias más intensas van a ser para Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Finalmente, también se mantiene el ambiente muy caluroso, extremadamente caluroso, sobre las entidades del noroeste, norte y noreste de la República Mexicana, con temperaturas superiores a los 40 grados. Ahora sí, vámonos a las temperaturas por regiones. En la frontera norte nos espera cielo parcialmente nublado en toda la zona, con excepción de Tamaulipas, y lluvias para Coahuila y Nuevo León, gracias al sistema frontal que tenemos en esta zona. Sonora con temperaturas altas para el día de hoy, también continúan las temperaturas altas para Sonora en Baja California Sur, y el resto de la zona también nos espera parcialmente nublado la mayor parte del día, Baja California Sur con 37, lluvias importantes para Sinaloa el día de hoy. Durango, Zacatecas y San Luis Potosí también tendrán por ahí chubascos y lluvias aisladas este día. En el occidente y centro de la República Mexicana, condiciones para lluvias muy fuertes en Nayarit, lluvias fuertes para Jalisco, Colima y Michoacán, acompañadas de descargas eléctricas, y lluvias aisladas para Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro. Máximas para el día de hoy, 28 para Nayarit, 29 para Jalisco, 26 para Michoacán. Para la Ciudad de México nos espera nublado la mayor parte del día, con 26 de la máxima, 13 la mínima, y para Veracruz el día de hoy estará soleadito, 33 la máxima, 25 la mínima. En el centro de la República Mexicana nos espera cielo nublado la mayor parte del día, lluvias fuertes para Puebla, Morelos y el Estado de México, Chubascos para Hidalgo y Tlaxcala, máximas para el día de hoy, el Estado de México en 21, Morelos con 27, Puebla con 25. En el sureste de la República Mexicana nos esperan lluvias intensas para esta parte de la región, Guerrero con 25, Oaxaca 27 y Chiapas llegará hasta los 32. Tabasco para el día de hoy, parcialmente nublado el día, 34 la máxima y la península de Yucatán, temperaturas máximas en 36 y de todos modos nos van a llegar las lluvias para esta zona, gracias a Hidalgo que todavía está con sus vanas nubosas llegando hacia la península de Yucatán. Este es el pronóstico del Estado del Tiempo para este día, que sea un gran martes para todos ustedes. Regresamos contigo, Paco. Muy buenos días allá en casita para los que apenas van despertando, ¿cómo amanecieron este día? Feliz martes para todos ustedes, dámonos al pronóstico del Estado del Tiempo. Para la Ciudad de México, este día nos esperan cielos nublados con una máxima de 26 y una mínima de 13. La imagen UV se ve extremadamente alta en 11 puntos. A partir de las 9.30 de la mañana hay que empezar a protegernos, alcanzando niveles máximos cerca a las 12 del día y hasta las 5.30 de la tarde hay que estar protegidos. En el pronóstico extendido a cinco días para la Ciudad de México, nos esperan cielos nublados hoy y mañana, pero el jueves ya nos regresan las lluvias, así que hay que estar atentos a temperaturas máximas entre los 23 y los 26 grados para el resto de la semana. Pero vámonos hasta Guadalajara para los tapatíos. Nos espera el día de hoy, cielo parcialmente nublado con una máxima de 29 y una mínima de 18. La imagen UV será extremadamente alta también en 11 puntos. A partir de las 9.50 hay que empezar a protegernos, hasta las 5.50 de la tarde hay que estar protegidos, alcanzando niveles máximos a las 12 del día. En el pronóstico extendido a cinco días para Guadalajara nos esperan hoy cielos nublados, pero a partir de mañana nos esperan las lluvias también para ustedes, así que hay que estar atentos y pendientes a las recomendaciones de protección civil. Temperaturas máximas entre los 29 y los 25 grados para el resto de la semana. Vámonos ahora hasta Monterrey para la Sultana del Norte. El día de hoy nos esperan lluvias y cielo mayormente nublado la mayor parte del día. Máxima será de 35 y la mínima será de 24. La imagen UV será muy alta en nueve puntos. Aunque esté nublado, recordemos que la radiación solar atraviesa las nubes. A partir de las 9.50 de la mañana hasta las 5.30 de la tarde hay que estar protegidos. En el pronóstico extendido a cinco días para la Sultana del Norte, hoy lluvias, pero a partir de mañana se empiezan a despejar los cielos, estará parcialmente nublado y el viernes no sale el solecito. Temperaturas máximas entre los 35 y los 37 para el resto de la semana.